Es importante entender bien lo que es la economía de la funcionalidad. Consiste en sustituir la venta de un producto por la venta de su uso. El proveedor sigue siendo propietario del bien que pone a disposición de sus clientes todo a lo largo de su ciclo de vida, del ciclo de vida del producto. La valor de un producto está de ese modo en las funciones que ofrece y ya no en su posesión. Y allí aparece el concepto de valor de uso. Este modelo permite un aumento de la satisfacción de las necesidades sin necesariamente consumir más recursos. Pero satisfacer más necesidades con menos recursos no es contradictorio. Para nada, puesto que se trata de consumir de otra manera. Por ejemplo, para las gafas, el alquiler de unas gafas permite cambiar tantas veces como uno quiera de gafas sin necesariamente comprarlas. Y lo mismo para un teléfono móvil, porque así uno puede tener el último modelo y ya no tener averías. En el caso de la movilidad, uno puede desplazarse con un sistema de alquiler de bicicletas por hora sin necesariamente poseer una bici. El cuestionamiento de la posesión de un producto no va a ser un obstáculo para el crecimiento. Es otro modo de desarrollo para ahorrar nuestros recursos naturales que no son inagotables, puesto que además somos cada vez más numerosos. La economía de la funcionalidad reposa en una serie de principios. En el marco de un estudio realizado por la red ECO SD, donde se reúnen investigadores e industriales en torno al ecodiseño de sistemas sostenibles, se han identificado seis principios de la economía de la funcionalidad. La creación o la mejora de los valores de uso, la monetización del acceso al valor de uso, es decir, el hecho de evaluarlo, la propuesta de una solución adecuada a las necesidades del cliente, la producción en red de actores, como lo veremos más tarde, el concepto de sector, la implicación de una reconversión del sector industrial y la compatibilidad con un menor impacto ambiental y mayores beneficios sociales. Así pues, podemos preguntarnos lo siguiente. ¿El modelo es fácil de implementar? El mercado lo percibe favorablemente, pero su puesta en marcha implica grandes cambios de organización. Podemos identificar varios tipos de frenos. A nivel de los clientes, la comprensión de los retos de la economía de la funcionalidad es difícil y requiere una verdadera educación. A nivel del mercado, la normativa no se adecua necesariamente a la economía de la funcionalidad. Hoy, el productor de un bien es responsable del mismo desde su diseño hasta el final de vida. En Francia, hay organismos encargados de manejar el final de vida de un producto o de los productos y entonces el productor se siente menos involucrado en el futuro de la materia, como el reciclado, ya que no le pertenece. En el caso del alquiler, el productor sigue siendo el dueño. A nivel de la empresa, también hay grandes impactos en materia de gestión. Cambia el modelo financiero, la relación de confianza entre los protagonistas del sector es indispensable. Tienen que cambiar las capacidades internas, las habilidades internas, lo que cree una transformación del trabajo. Desaparecen algunos puestos de trabajo, aparecen otros. También hay que introducir modificaciones en los productos en materia de diseño, sobre todo para obtener una duración de vida, un ciclo de vida más largo y también para actuar a nivel de los modos de difusión, la gestión de datos, etc. La economía de la funcionalidad requiere cambios. A ver, ¿cuál es el panorama? Históricamente hay que identificar tres etapas. Lo que queremos alcanzar para la supervivencia de la especie humana es lo que damos a llamar el factor 4, es decir, la reducción por 4 de nuestro consumo de recursos de aquí a 2050. En los años 90, las primeras acciones se desarrollaron en las plantas de producción con, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental, entre ellos la norma ISO 14001. El impacto se redujo en un pequeño porcentaje y luego en la década del 2000, las medidas se concentraron en el diseño de los productos, ya que en esa fase se define el 80% del impacto. Hoy, para alcanzar el factor 4, hay que concentrar los esfuerzos en la totalidad del sistema asociado a los productos, es decir, todo lo que contribuye al buen funcionamiento del servicio. Hombres, máquinas, servidores informáticos. El ecodiseño tendría que haber conducido a una transformación hacia la economía de la funcionalidad. Pero, desgraciadamente, dicha transformación todavía no ha tenido lugar, ya que estos cambios trastocan la estructura de la empresa muy profundamente. De cualquier manera, ahora ya se ha iniciado la reflexión. A modo de conclusión, diríamos que la economía de la funcionalidad no es un modelo aún muy difundido, aunque no sea nuevo, porque ya Michelin ofrecía ese tipo de servicios en los años 70. Así que hoy hay que perseverar para convertir a las empresas a este nuevo modo de funcionamiento y formar a los futuros jóvenes empresarios en esa dirección. La influencia de las nuevas generaciones hacia el nacimiento del modernismo compartido es esencial, en lugar de obstinarse en un individualismo que conduce hacia su autodestrucción. El hecho de compartir y el pasar de la sociedad de producto a la sociedad de función permitirá una mejor convivencia.